Lo busca bien, siempre en forma. Tics de entrenamientos deportivos con Manuel Mancilla. Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar de la alimentación a nivel general. Existe una alimentación de acuerdo a la etapa en que se encuentre cada persona. Vamos a hablar en particular de un atleta. Existe una alimentación cuando esta persona está en periodo de aumento de masa muscular. En mi caso en particular, yo actualmente estoy en un periodo de volumen, fuera de temporada, porque no estoy en periodo precompetitivo, y consumo alrededor de 2.000-2.500 gramos de carbohidratos al día, más la cantidad de proteínas, vegetales o las grasas vegetales que consumo, ya sean fuente de aguacate, almendras o maní. Lo ideal siempre es llevar un plan sistemático. En mi caso en particular, cuando estoy en periodo de volumen, ¿cómo esas cantidades? Pero ya a medida que voy entrando a una fase competitiva, que voy en un microciclo faltándome 10-12 semanas para el proceso competitivo, mis cantidades de carbo empiezan a disminuir sustancialmente. Donde de 2.500 gramos que como al día, empiezo a consumir 500-600 gramos distribuidos en 5 o 6 comidas. La comida yo siempre la peso cuando está cruda. Ya en una fase competitiva, faltando 8 semanas o 4 semanas, ya mis cantidades de carbo al día vienen siendo 100 gramos para todo el día de carbohidratos. ¿Y 100 gramos qué son? 6 cucharadas de arroz. O 50 gramos de avena, que vienen siendo 2, 3 cucharadas de avena en agua. Esa es todo el carbo que tendría para un día. Lo ideal es subir la mayor cantidad de masa muscular libre de grasa. Es imposible ganar peso, ganar masa muscular sin subir la grasa. Lo que tenemos que buscar es que esta suba lo menor posible. Ya en un periodo competitivo, la cantidad de carbo disminuye, pero la cantidad de cardios al día aumenta. Donde yo realizo 30-45 minutos de cardio en ayunas, realizo unos 20-30 minutos de cardio post-entreno, post-trabajo de fuerza. Y en las horas de la tarde realizo un tercer cardio para lograr una condición ideal. Mi porcentaje de grasa actualmente está en un 28%, pero ya cuando estoy en competencia, logro llegar mi grasa a un 4% con una deshidratación extrema. Con la finalidad de que se vea la separación muscular, que se vea toda la vascularización, que es lo que se busca. Lo ideal, un deportista, es que sea deportista los 365 días del año. Haga sus ejercicios los 365 días del año. Esté con su dieta planificada, no se salga tanto del esquema. Y eso nos va a garantizar el éxito para eventos nacionales como para eventos internacionales. Venos siguiendo nuestro proceso y cada uno de los tips que damos en RPT de tu canal. Y aquí en el gimnasio Body in 4, frente a la cancha de las flores.